Salimos de mi En Michoacán, por razones de la vida Llegamos a Candelaria, donde es mi tierra querida Las cosas así pasaron, el negro me dijo un día Con paz y ha sido mi vida El Rolex marca las horas, tiempo aquí tengo de sobra Arriba de la blindada, dudo que le entren las balas Blindaje número 10 Y pa' poder responder Del 5.56 Aunque esté muy corta edad Su cabeza es prioridad Porque para hacer billetes Más bien si son de los verdes Ahorita no hay quien le cuente Si suman son los de 20 Mejor del Franklin pariente Y ahí le va, compadreán Puro para adelante, compadre Nunca olvido la humildad Porque yo sé respetar Más vale tener amigos Que una vaca de enemigos No se vayan a enredar Si serio me han de mirar Juevos yo tengo de más Siempre firme con el viejo Sabe que jalo parejo Nunca he sido mala gente Aunque haya gente corriente Nunca voltea para atrás Si a un pobre puede ayudar Con gusto siempre lo hará Mi gusto por los caballos Las armas también los gallos Sin olvidar la familia Que mi Dios me los bendiga No me despido mi gente Ahí nos miramos pariente AF sigue presente